Ay, me lo roba, 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 me Cuídate, 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 te va a robar, cuídate, cuídate, tu celular. Y no como robando los celulares, como robando los celulares, como robando los celulares, como robando los celulares. Como que están trabajando, como que es un trabajo, como que están trabajando, como que es un trabajo. Cuídate, cuídate, te va a robar, cuídate, cuídate, tu celular, cuídate, cuídate, es el menor, cuídate, cuídate, es el menor, cuídate, cuídate, es el menor, cuídate, 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 te va a robar, cuídate, cuídate, tu celular, cuídate, cuídate, no hay control, cuídate, cuídate, es demasiado, cuídate, cuídate, hay que cuidarlo, cuídate, 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 cu ¡Aaah! 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 ¡Qué piso! ¡Qué! ¡Está roto! ¡Está la jacuma! ¡No rígense, hermano! ¡Dígale, hermano! ¡Dígale, hermano! ¡Los reyes de papo! ¡Ey! ¡Pues no le asusto, su menor! ¡Tan rápido! ¡Hay que educar, que hacer! ¡Y educarlo! ¡Sí, hermano! ¡Belé! ¡Los maduros! ¡Cuida tu celular! ¡Cuida tu celular! ¡Cuida tu celular! ¡Que te lo van a robar! ¡Cuida tu celular! ¡Cuida tu celular! ¡Cuida tu celular! ¡Cuida tu celular! ¡Gracias! 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 Me gustó. Ahora yo quiero algo colectivo, ¿qué dice así? ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, mi hermano! ¡Tú te estás volviendo loco! Como digo, hispanoan un comparsa que ha venido renunciando…